¿Cómo tú te mueves en la cama? Una máquina asesina. ¿Y cómo se mueve esa máquina? ¿Qué movimientos tiene? Un taladro percutor. ¿Cómo suena ese taladro? Imagínate un taladro. No, yo no me muevo. No, se mueven por mí. ¿Alguna vez se movió? ¿Alguna vez? ¿En algún momento? Así, algún movimiento como para... Estamos hablando de cómo tú te mueves en la cama, pero cuando no tienes sueño. Era lo que estamos haciendo. Es cuando no tienes sueño. Nos fuimos por otro lado. Maestro, era cuando no tienes sueño. Bueno, como te comenté hace un rato. Si uno está en la cama, ¿cómo está el taladro percutor? Cuando uno tiene sueño, empieza a sonar, ¿cómo está el taladro? Eso tengo que preguntar a la mujer. Pero tienes algún movimiento, ¿no? El truco mío. ¿Cuál es el truco tuyo? El truco, porque tengo un truco. Bueno, pues este es el truco. El perrito. ¿Tú logras que ladre? No, ella no ladra. ¿No ladra? ¿Por qué? Ella me aboga. Para que no se entienda mal, estamos hablando de cómo tú te mueves en la cama cuando tú no tienes sueño. Cuando tú no tienes sueño, te pones como un perrito en la cama. Según con quien esté. Si estás con mi camarógrafo, por ejemplo. Me quedaría quieto, es así, pancita para arriba. Sí, es mejor que te quede quieto, porque le dicen el asesino. Estamos hablando de cómo tú te mueves en la cama, pero cuando no tienes sueño. Cuando no tienes sueño, cuando no tienes sueño, me muevo todo. Ahí me dicen 50 movimientos y ni uno repetido. Ay, mire, por favor, que usted es una momia, brother. Mire para eso, con esa... ¿Qué momia? Suave, brother. ¿Qué momia? No, que me estás desperdiciando. No, no, pero como desperdiciando, compadre, usted es una momia.